Y en otras noticias preocupados están los habitantes del corregimiento San Cristóbal por el traslado del personal médico a Metro Salud de Ciudadela Nuevo Occidente. Natalia Giraldo, ¿cuál es la situación en este momento en el corregimiento? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes Liliana y televidente. La situación en este momento en el corregimiento de San Cristóbal es que los habitantes están muy molestos por el traslado de personal médico y personas hospitalizadas a Metro Salud de Ciudadela Nuevo Occidente. Ellos afirman que la atención aquí es muy regular y llevarse los médicos no solucionarían los problemas. La polémica se desató tras una carta que Metro Salud envió al personal médico de San Cristóbal, en la que se informa que serán trasladados al centro médico de Ciudadela Nuevo Occidente. Además que paulatinamente los pacientes hospitalizados también cambiarán de centro de atención. Ya hicieron una masacre aquí, sacaron casi a 80 trabajadores para abdicarlos en Ciudadela y enseguida va a quedar nada más las urgencias. La comunidad asegura que los pacientes de las veredas tendrán que desplazarse más lejos para ser atendidos. Gente que viene desde Palmitas, aquí hay más de 30 veredas, dígame ese servicio y corregimiento que vienen los de La Loma y todo. Metro Salud sostiene que estos traslados son para mejorar la atención en el servicio y este proceso se dará mientras se habilita el nuevo centro de atención de San Cristóbal. Aquí el propósito es dejar una infraestructura hermosa con unos servicios humanos, garantizándole la seguridad a los pacientes. Para las autoridades de salud, este es un cambio que le traerá más beneficios a la comunidad y nuevos equipamientos tecnológicos. El próximo sábado los funcionarios de Metro Salud se reunirán con la comunidad y les explicarán el por qué tomaron las decisiones. Esta es toda la información que les tenemos desde el corregimiento de San Cristóbal. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.